¡Durísimo, eh! El outplay que se ha comido ha venido a por mí como loco Ha funcionado en la cara Si funciona, piche Esto que trolleada es, eso digo yo Bueno, se ha pillado el... El de eso, eh Lo con Lembo Pues no lo sé Eh, por favor, dime que te han subido las mierdas esas ¿Las qué? Bueno, no es más La proyección es, mira, que te espera a que el blue esté dentro Estamos bien Y ya, pero la cuestión es que podríamos estar mejor, bolcha Y estoy contra un Wukong y un Merlin Así que todo lo que sea retrasarme No estamos bien Estás perfecto, cabrón No No hago yo más daño que el otro No, mira el Wukong que está Ya, ya, hombre O con Zapi, yo con el P Esto viene bien, ¿no? Rarete, la verdad ¿Por qué coño se ha tirado la shak? No quiero perder tanto ahorro, tío ¿Cuántos son estos? Tío, guay Cabrón, ¿estás fumando marihuana? Madre mía, tú Una partida de cabeza ¿Quién tiene este tío? Un mannequin Curioso Claramente no, Javi Dios, lo he quitado el 3 de Artur ahora ¿Le subieron el daño? Sí, sí La peonza Ah, el 3, vale Sí Ah, peón, se borche Vale, vale, vale Ana, estaba pensando en el slow No sé por qué ¿Sabes qué? Digo, le supe el slow Pero no el daño, ¿no? Ya, ya, ya Justo, cabrón Está rotando para la derecha el tío O sea, el pavo este ha cogido el speed para luego pillar el blue Para tener el blue después Eh, rarete, ¿no? Porque encima ni ha pillado el blue Eso es una mierda grande y gorda, ¿eh? Creo que ha sido mis click y ya está ¿Tú crees? No, mis click Mis click, sí, sí Seguro Ha pillado sin querer, cabrón No sé yo Alguien me explica lo del título Quillo, que no entendéis la parte de No se juega más Osiris Pichas, no se juega más Osiris Pero Hay que entender, pichas Pues no entiendo, ¿por qué no? ¿Por qué no, guachi? ¿Por qué no, Julio? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no, Julio? O Osiris ¿Quién siendo basura? No, no creo Pero yo no voy a jugar más Darle por culado, te conoceréis Me largo, cabrones Vamos Ya me la llevo, yo Anda, Luiki ¿No le pregunte a un hombre su salario A una mujer su edad Y a Julio ¿Por qué no se paga más Osiris? Pichas, que si hubiera que el ching de ayer Lo he entendido El que no lo quiera entender Es pichas Pues más da suerte Me da vergüenza recordarlo Y que para tu culpa, cabrón Ese puto game No, ya, pero me da igual Siempre me paso lo mismo conocido Parece que es una puerta demoníaca, tío A que me troleen Vaya ulti he tirado, tío Parece que hago una, no sé Una puerta, una dimensión Para que los subnormales Vengan a mí Y van, ¿no? O sea, que funciona Y van, y van Oye, que es y van Nice Nada, el nerfador no se nota una mierda Si no han nerfeado nada, cabrón Que le han nerfeado el 2 Y un poquillo la pasiva Eso no es un nerf, cabrón Un nerf sería quitarle la mitad de daño Al, al, al martillo De verdad que me no me va a nadie ¿Qué martillo? El 1 Muy bueno Que no hiciera el doble de daño, digo Adiós, es Ah, al Thor, dices Sí Vale ¿Has acabado de hablar de Zed? No ¿No acabas de hablar de Zed? He dicho el Thor, ¿no? Sí, has dicho Thor Pero después de hablar de Zed, ¿no? De nerf a Zed o algo así No No, pues yo que sé He escuchado eso Que yo sepa, ¿no? Y a ver si estoy tripping, ¿eh? No sé, a lo mejor estoy loco yo Puede ser que esté loco Lo más probable Hombre, te han hablado de nerf a Zed Te han preguntado sobre nerf a Zed No nerf a Thor, ¿no? No, pero me ha dicho El nerf a Thor no se nota una mierda Yo le digo normal Si no le han quitado nada, ¿no? Solo la pasiva Y... Y un poquillo el stun del 2 Tío, a ver si das una ulti, tío Puto subnormal Bueno, ya que me ponía que nos vamos Está muerto a Zed Mi hermano pequeña ha cogido mi cuenta de Twitch Y con mi bench Yo he escrito al todo De imperdonable Picha, imperdonable, no Yo le meto una paliza A quien te diga No sé, huele a fake news, ¿eso? No sé, tú Huele a fake news No, cabrón Empieza a torcer el game Bueno, a ver qué me queda para la capa, gente Esta partida es de capita, ¿eh? Y... No sé, huele a fake news Este bicho nos llevamos random Bueno, ha sido una buena con la verdad, esta gold ram Irme de aquí ¿Pero después de una wave? En forma de pulso Si ¿Tabletita gente o no tabletita con este personaje? No creo Arturo en línea es excesivamente peligroso Bastante más que antes Me da un poco de yuyu Voy a hacerme el Vaya por dios Este me hace fe, carajo Quiero ver como funciona la mierda de todos los pulsos A Willix y Susano ulti Yo Alcatraz bien sexy Es imposible loco Para los que dicen excusa Se ha muerto ese Se ha muerto ese Está full trolling El otro se vuelve a muerto Jole ¿Qué nivel se deja mirar el tot daño con la T? Esto lo puedes mirar para muchas cosas Por ejemplo, tienes el tot daño de otro equipo Que tú te quieras subir el ego porque Julio tot daño aquí Perdón Y también va bien para pasiva De discordia y tal Si le das a la T Y ves que eres top daño con un Arturo En el minuto 50 Pues entonces tu equipo es un mojón O si ves quien está cargando el otro equipo Con el tot daño Para hacerte más defensa, etc, etc Digamos que se usa para fines educativos No para enriquecer tu ego La verdad es que me gusta invadir Pero en verdad no me gusta invadir esto Porque le doy la La mierda esta Pues se la acabo de poner ahí Pero me la pela Total, la van a pillar Gameway Puedo semi-rotar a medio, Warchi Me enganchan y tiro ulti aquí Han pesado con... Uy, uy, me usa aquí también, WTF Estoy cool, mira Está muerto Me reina uno de vida, eh Hostia, tú Pobrecillo Lo que quito con el threat, Warchi Eh, Arturo está demasiado fuerte, eh Esto me está dando miedo Le está dando 60 y pico por tick Si le han puesto 5 más de daño, cabrón No, se nota mucho, eh, se nota mucho Warchi, que le está dando 60 y pico, picha A un... a un Susano, cabrón Ya, ya, porque estaría low, ah, luego ¿Qué tiene que ver? Que este low con... con el daño que le quita ya Algo, ¿no? No sé Si no hay aura Hay mucho daño Bueno, sí, claro Aura no hay... En early casi, ¿no? Mira esta nota, picha Y tiene 24 stacks del... Por eso, por eso me refiero Por eso, por eso me refiero Creo que cuando tenga aura Notarás que quitar una mierda y ya está Pues como siempre, pero porque ya será más late Es eso Pero que en early está demasiado bufado este Arturo Zings, tú Es nivel 15, pero era nivel 13, ¿no? Ahí No hay nada 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 Esa no una de vida ¿En serio no va a morir? Mereza Mereza Eh, Wukong aquí Wukong aquí Wukong aquí Disfrútalo El que disfruta soy yo Que está a nivel 16 Y no voy a rotar Así que no te vayas a morir Bueno, de hecho puedo ir Yo estoy reventando aquí bastante Estoy... Nada, de hecho estoy robando un red Pues están muy low Se bufón es muy low Acaba de gastar el dash No tiene ulti, eh Mierda, eso no sale Vamos frescos, gente Vamos frescos ¿Qué día de esto? Digan, ¿una de hostias tú, Julio? Que flipas Pero que flipas, cabrón ¿Y Artauti ahora? No, bueno Realmente tendría que haber ido Antes que esto ¿Estás bien, tú? ¿Por qué hay una motherfucking medusa aquí, tío? Dice yo de verdad, tío Pues no lo sé Los combis se han llevado la bola Así que está bien Pasa que habéis muerto dos Eso no está muy bien Pero lo que hay Pero lo que hay Madre mía, ¿cómo me pilla tú? Tiene TP aquí de alguien ¿Qué carajos se van las... Las arpillas estas? Ya, ya, pero yo que sé, Guido Pues tendrás que venir, ¿eh? No, no tengo RP Pues ver rotando, andando No, me voy a pegar para el RP No, 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 no No tengo base, la chasen En principio estoy bien Estoy pegando un huevo y non-stop Pero, ¿sabes? La gente Están peñando en morir, ¿eh? A hacer mierda ¿Te ha cortado la ulti? ¡Venga! Me gusta detrás, Borja ¿Dónde? Detrás Es de medusa, ¿eh? Ha tirado dash Medusa Go, go, go Ha muerto yo, ¿eh? Ha muerto, cabrón ¿Sale bien eso o qué? Pero comillas Cuidado, que vendrá la medusa pronto Y está la rata detrás Está la rata el otro Ahí está la medusa Y el bucón ahí detrás No tiene ulti Pero no sé con qué Lo que voy a contenerla O sea, ha ido la rata a ultear Y ha tirado egis El Merlin Me ha hecho un buen daño La verdad La verdad, tío ¿Por qué no me ha tirado bits al pool? ¿A qué coño estoy jugando? Está jugando a Might, Julio Un poco mal, pero Might Qué broma, broma Qué asco, la verdad, ¿eh? Qué asco, tío O sea, literalmente No sé A mí se me ha tirado el tío Como un puto loco Ya, ya, tío A ver qué mierda No ha cambiado la mierda esta, tío No están haciendo gol, lol Me pillaría la pena Tío, un sander, tío La Willis La Willis ha pillado full counter Para mí, tío O sea, literalmente, tío Yo también lo haría I am always watching Dima, soy una puta mole, cabrón Es que no tiene sentido Que vengan a por mí Me están haciendo un poco Que no tiene ningún puto sentido Te lo juro Porque uno tiene ulti ya, ¿eh? Me gusta Daz Milísimo, esa ulti Me piro, me piro Queda 100 de vida Paso de más pelea random Durísimo, ¿eh? Y el outplay que se ha comido Ha venido a por mí como loco Me ha pusido el outplay en la cara No está guando mal ahí, ¿sí? No Cuando deciden otro lear Puedes hacer que no es subnormal Perdido Punto positivo No, ¿sabéis? Este tiene que ser el ekrome o algo, güey No para de trasear in Como un puto monkey, tío No hay otro player tan subnormal Sí No sé Se murde a alguien Pero no sé si El ekrome No sé si es tan bueno Como para decir el ekrome, ¿sabes? O sea Suele ganar la línea Sobre todo cuando le toca a alguien malo y tal Pero no sé Pues el ekrome Ya, a ver, yo que sé Pero No tan bueno, ¿sabes? O sea, creo que es bastante más malo que el ekrome Yo creo que le estás Sobreestimando Bueno, no sé No le veo nunca jugar a este tío, creo yo El hendal, ¿no? No me suena El cromo se lo juega hendal todo el día Y cazamos esto y salen los titanes ahora Está aquí medusa Ahora sí había el Merlin Mira que ese tupear fire con el último Lorun La verdad Vamos a esperar a sus relics y ya está Se había un brelin Te pago Vaya guarro ¿Quién? Lorun Joder Bueno, contra Wukong no es mala, ¿eh? Es que Wukong es un personaje No, ya, ya, pero que bicha yo creo que con Berserker Berserker Ya... Acá es rolear esto, ¿eh? ¿No? ¿Quién? Eh... El Wukong Pero... Me acuerdo Eh... ¿Me puede explicar a alguien por qué cojones me baja FPS es el skin del Merlin? Derecha, derecha Vamos a aprovechar el titan este Oye, chico, como te puedo ir ZenBee se voy a reportar, ¿eh? No, como mucho la Uli ¿No es este, tío? Susano detrás, ¿eh? Con Merlin Vamos, chavales Vaya, ulti de Lorun, tú Vamos al fai, ¿eh, picha? Sí, vamos, vamos Vaya ulti de Lorun, cabrón Igual le he intentado más el regrowth que el breathplay Ya te ha comido la cabeza el toti, tío Que no te hagas regrowth como Lorun Picha, para eso hazte un puto breathplay Porque no te vas a hacer cool down con eso nunca Y con eso te viene bien el 20% Bueno, el ciclope, el ojo este Pero tiene el ciclopean y el lager Este tío va pasado, en realidad Cuando se haga la poti va pasado Casi me lo roba la medusa ¿Por qué me pega, tío, la peña? Tío, qué pesado Me gusta esta rata, ¿eh? ¡No, Marchi, no! ¿Pero qué pasa? ¿No qué? No, nada Pensaba que te estaba muriendo ¿Qué va? Si es que soy tanque, tío No paran de pegarme Qué pesado No paran de pegarme, tío Como el puto loco Ya me han vendido, tío Ya, la verdad es que te has calentado un poco, ¿no, tú? Yo diría más que te has calentado más que te han vendido, ¿no? Pues, ha rato de tener a Lorun al lado Pero creo que la has retazado una vida Sí, puede ser que haya sido En parte mi culpa Sí, diremos en parte Diremos en parte, Julio Diremos en parte Es que me intentan pegar una Willy Support Que voy con la puta Cloak, tío Me pega literalmente 100 de vida ¿Sabes? Por hit Por skill Como no tiene ningún sentido, tío Me dices que lo intenta el Susano o a lo de esto Vale, pero ¿Los otros, cabrón? Ok ¿Cuál tengo? Hostia, ¿no tengo que ponerme el de cooldown o qué? Tengo 20 Con la poti tengo el cooldown que me interesa Pero sin poti, ¿no? Porque la defensa me voy a contra un Merlin Merlin te va a follar, anyway Soy un Arturo La clave es pillar la poti de 3, cada cuanto antes Así en vez de en 4, 12, se mueren en 6 Ulti da a Willix, ¿eh? Ulti da a Willix ¿Detrás de estos? Ah, no Yo me voy, me voy, me voy Be careful Tengo un mulo Voy a antirar al tío a Willix y todo Eh, púchate de derecha Están peleando sin mí Yo estoy haciendo mucho daño en las teamfights, ¿eh? Eso no va a salir bien Me van a ver en derecha ahora Voy para allá Esto huele a moco Es que estoy peleando sin mí Yo no estoy peleando Tengo mucha gente peleando Oye, en concreto no está peleando ¿A Willix está mal posicionado? Oh, no, las tuneo por poquita Diz de Susana Y está ulti a los unos en mala, ¿no? A ver, ¿no podemos entrar aquí a presionar, supongo? No Ya no Tengo moco Está muy lobo a Willix, ¿eh? Me da a mí que nos fuimos He hecho mucho daño Me voy a ir, ¿eh? ¿Muere eso? Hay que poner enganchada Díganlo, Loruna, en breve Pero cuidado, estáis muy calentados ya, ¿eh? Es muy calentados Estáis muy calentados Es que ellos regeneran muy rápido O sea, están dando al lado de base, ¿sabes? Bueno Tengo un tiro a Loruna otra vez Uuuu Esto cae, ¿no? No podemos finish Ya llega la wave ahora Oh, que bien muere Medusa Joder, un puto resubido, tío Uff, pero es que he troleado un par de veces No se da para finish esto, ¿eh? Vamos a la vuelta Estabas cantando a Victoria antes de tiempo, ¿eh? Eh, ya, la verdad que sí Pensaba que pegamos a finish ya Nos hemos comido un moco Yo sobre todo Está piniendo arriba muy rápido, tío Solo hemos tirado un puto finish de medio random, ¿no sabes? A ver, sabe, finishamos Chupianos A ver, voy a pillar esto A ver, ¿qué me pillo? ¿Me detrás? ¿Tien cuánto tengo? 30 Vamos a pillar un poco más, ¿va? Pushar, pushar derecha El medio tengo pushar también El medio era en por culo, el medio era en el fuego Voy a ir a la derecha ¿Pero podéis hacer eso bien? Sí Los roben a ir random, ¿eh? No tienen relics ¿Por qué no va mi 3? ¿Derecha quiere pushar? Eh, hombre No sé qué han dicho, be right back La rata, bueno, la rata llega rápido ¿Cuál era? ¿Era Oni o era... La verde, creo Es fire del 30 ya Vamos volando entonces Joder, fire del 30 Llevamos 30 minutes en este game ya Qué locura ¿Por qué ese no me está curando? ¿No le caigo bien o...? ¡No! ¡Eres al final! ¡Vamos! 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 Todo el mundo ¡Vamos! 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 Me cae bien la renalda rapa, ¿no? Me cae muy bien, tío Dios Lo he subido Yo solo he muerto una vez y no sé ni cuándo ¿Cómo? Son nuevos ¿Qué? Y ha sido que era, estaba ayudando algo cuando me he muerto Cuando he troleado un poquillo ¿Qué ha pasado? Es que no sé qué he hecho para morirme Yo tampoco No me acuerdo Es que no sé cuándo he muerto, pero bueno He aportado bastante buen damage esta partida, la verdad He tanqueado, me han hecho un focus de la hostia, pero joder Hemos aguantado como campeones Buen pill del equipo, la verdad 43.000 de daño, gente Casi nada Y con un ítem de defensa Cositas Cositas H minutes ¿Quieres? No ¿Quieres? 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 Si no ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Te компании?